Música Preocupación a la ciudadanía por alto índice de violencia en las últimas horas en Tuluá Autoridades realizaron consejo de seguridad para analizar la situación Parroquia de Monteloro se encuentra en malas condiciones Feligreses de la zona montañosa no tienen donde ir a misa Asesor de paz de Tuluá explica situación de la justicia especial en Colombia En Tuluá son las mujeres quienes buscan asesoría psicológica, dice análisis poblacional de atención Dian Tuluá hace llamado a contribuyentes a ponerse al día con el higo y las retenciones y evitar denuncias penales En deportes, Cortulúa se prepara para enfrentar al Quindío por Copa Águila Música Música Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca No olviden que estamos en las redes sociales Aquí están las noticias de hoy Terminó hace pocos minutos un Consejo de Seguridad convocado por el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román para analizar los últimos hechos violentos que se han registrado en la Villa de Céspedes Aquí están los detalles Bueno, consideramos que es un Consejo de Seguridad muy positivo en favor de la comunidad tulueña A él asistieron las cabezas visibles de todas las autoridades que conforman precisamente que hacen parte integral del Consejo de Seguridad De ello recibimos el apoyo fundamental y restricto de contrarrestar todas las modelos de crimen que se han presentado en los últimos días y que nos han afectado el tema de homicidios y lógicamente las medidas que hoy se han implementado indudablemente pensamos que se deben de reflejar en los próximos días en esa disminución considerable de hechos de criminalidad pero fundamentalmente en la percepción ciudadana que tanto están reclamando los tulueños y entonces hoy se han establecido algunas medidas como la de restricción del parrillero hombre en un sector importante de la ciudad que nos ha presentado algunos hechos de criminalidad y es en lo que internamente la Policía Nacional conocemos como el cuadrante 12 es decir, el corregimiento de Agua Clara y los sectores que conforman como la urbanización La Paz urbanización El Paraíso y la urbanización San Francisco lo mismo que el cacerío o corregimiento de Los Caimos y todo ese corredor que va a dar a la vía que comunica el corregimiento de Tres Esquinas a partir del lunes comienza a regir el decreto que restringe la movilidad de parrillero hombre importante manifestar que es para aquellos ciudadanos que están en el rango de edad de 16 a 40 años de edad que de acuerdo al informe que hoy nos han entregado los organismos de inteligencia es la edad donde se han venido o los ciudadanos que han venido cometiendo precisamente esa clase de delitos pero también es para no impactar de manera negativa especialmente a los niños que se desplazan en motocicleta especialmente a las instituciones educativas igualmente a las personas mayores de 40 años que también tienen como medio de transporte la motocicleta indudablemente la medida va a afectar es a aquellos individuos aquellos hombres que como parrilleros se han detectado que nos vienen generando hechos de criminalidad y entonces también es importante informar a la comunidad que los primeros 15 días es decir, una vez entren en vigilancia al decreto los primeros que se dan van a ser de pedagogía quienes sean requeridos van a recibir solamente comparandos pedagógicos pero aquellos ciudadanos que posteriormente a los 15 días sean nuevamente requeridos ya vendrán los procesos de carácter sancionatorio la medida una vez entre en vigencia se va a aplicar durante 30 días y posteriormente hacemos las evaluaciones pertinentes igualmente es importante informarle a la opinión pública que en 30 días entra a regir nuevamente el decreto que restringe la movilidad los fines de semana de motocicletas en el horario comprendido de las 0 horas a las 5 de la mañana y tienen lógicamente excepción todo ciudadano, toda empresa que utiliza este medio de transporte y que ejerza actividades lícitas en ese horario de restricción lo fundamental en este nuevo decreto es que vamos a tener el tiempo suficiente a través de los medios de comunicación para que la ciudadanía tureña se informe de él pero que va a ser mucho más contundente en los operativos mayor pie de fuerza por parte de la policía nacional mayor control por parte de los agentes del departamento de movilidad y seguridad vial y vamos a contar con el apoyo permanente durante 60 días durante los cuales va a estar en vigencia el decreto del ejército del batallón de alta montaña y como novedad también vamos a tener la unidad operativa de espacio público que a través de las motocicletas que ha suministrado a la administración municipal se va a hacer control y vigilancia entonces es un grupo de institucional que va a hacer cumplir como tal el decreto que esperamos entre en vigencia en los próximos 30 días y que va a tener un lazo de tiempo de 60 y finalmente entre otras medidas que se han tomado es que ya se ha consolidado el tema con la Fiscalía General de la Nación con los juzgados de control de garantías para lógicamente establecer las identidades de los individuos las órdenes de captura vigentes para que ya en los próximos días circule como tal el cartel de los 10 más buscados 10 sujetos que van a aparecer allí en ese cartel donde tenemos una jugosa recompensa para que la comunidad nos ayude a dar con su ubicación y ponerlos a disposición de las autoridades competentes ¿A qué se deben estos homicidios que se han registrado en los últimos días en el municipio de Tuluá? Hoy tenemos 17 homicidios de acuerdo a la información que hemos recibido por parte de los organismos de inteligencia aproximadamente el 60% están por el tráfico local de estupefacientes y por el ajuste de cuentas de estas personas que desarrollan esta actividad ilegal tenemos un 20 o 25% de homicidios que se han presentado por hechos de intolerancia y un 20% por motivos pasionales nosotros hemos venido en este Consejo de Seguridad marcando unas estrategias que seguramente se van a ver reflejadas en el trabajar de manera contundente el tráfico local de estupefacientes que reiteramos nuevamente es la modalidad de crimen que nos sigue afectando el tema de orden público y que nos elevan las estadísticas en el tema de homicidios Señor Secretario el tema de la Comuna 12 que se va a realizar esta prueba piloto ¿Qué horario se manejaría para esta restricción? Durante las 24 horas la medida se va a aplicar a partir del lunes que una vez el decreto ocupa con toda la trazabilidad de orden jurídico al interior de la administración municipal pero que también nos permita a través de todos los medios de comunicación socializar la medida para que exista total conocimiento por parte de la comunidad de esos sectores que habitan esos barrios de la ciudad pero también de las personas que de una u otra manera utilizan esas vías para su normal desplazamiento entonces es durante las 24 horas del día se ven intervenidas mejor los hombres que están en un rango de edad de los 16 a los 40 años de edad y reiteramos nuevamente durante los primeros 15 días que dura de los 30 que dura la medida va a ser de carácter pedagógico y los 15 restantes ya van a ser sancionatorios una vez se venza como tal la vigencia del decreto entra en análisis por parte del comité de orden público del consejo de seguridad para saber si las bondades fueron las que está reclamando la ciudadanía de ese sector para impactar de manera muy positiva el tema de seguridad ciudadana una problemática preocupante se registra en la parroquia del corregimiento de monteloro pues se encuentra desechada y esto dificulta que los feligreses puedan asistir a sus ceremonias religiosas el parroquia de la marina tiene muchas comunidades entre esos está monteloro monteloro es una iglesia que han construido grande pero tiene un problema en su techo debido a una granizada o no sé qué es lo que haya pasado allí y se nos ha dañado el techo cada vez que llueve el templo se inunda totalmente igual es una estructura muy grande y pues hay que tratar de hacer algunas adecuaciones de tal manera que tenga el estilo de la iglesia católica allí en este corregimiento porque pues es la presencia también de la iglesia en esas zonas tan difíciles que se ha tenido la situación es preocupante pues es el centro de oración de la comunidad campesina de las veredas y sectores aledaños a monteloro bueno allí ha habido la presencia también de otros grupos si esto hace que a veces sea un poco más difícil sin embargo hoy en día tenemos muchos jóvenes que se están preparando a primera comunión y confirmación de hecho eso es una de las actividades próximas a realizarse allí y por eso también queremos tener el templo digno está yendo un promedio de 30 personas a la eucaristía yo subo cada mes y en algunos momentos subimos también hacer algunas actividades de mejorar el templo de limpieza de estar como pendientes de igual que el cementerio las necesidades de la parroquia son muchas y de carácter urgente en este momento necesitamos tejas a jover que son las tejas que se dañaron debido a lo que digo una granizada o puede que haya personas que las hayan dañado y esto hace que sea una urgencia para que no se nos siga inundando más la iglesia quienes deseen colaborar con el párroco pueden contactarlo directamente en la iglesia de la marina o al número 2260364 la idea es que podamos tener una iglesia digna católica allí donde podamos tener pues todos los actos litúrgicos próximamente como digo el obispo estará acompañándonos allí entonces que bueno poderla tener también digna y es una urgencia para que no se nos siga inundando más un llamado a colaborar por el bien de esta comunidad católica el asesor del CTI de la Fiscalía de la Ciudad de Cali Francisco Forero entregó declaraciones a los medios de comunicación sobre las investigaciones por el feminicidio de Lady Joana Morales mujer asesinada en Cali en diciembre del 2018 desapareció el 28 de diciembre del año pasado sobre las 11 de la noche desafortunadamente duró 5 días desaparecida porque los dos capturados como lo dijo el doctor el novio y el primo del novio habían cogido unos elementos para desaparecer ¿cómo lo hicieron? después de haberle causado 6 heridas con arma corta constante la engordieron una malla tenemos evidencia de dónde salió la malla la colocaron dentro de esa malla con un bloque de concreto y con un pato de balas para tirarla desde el puente de Navarro hacia el caño al tirarlo al caño pretendían estos sujetos desapareceron el caño arrastrado hasta el río y se desapareció por la situación del palo de balso y la reacción del cuerpo al descomponerse y también por la situación del caño que vino bajando su cauce a los 5 días apareció y aparece el 2 de enero nuestros servidores criminalísticos realizan la inspección técnica cada vez encontrando algunas situaciones especiales en su cuerpo y en su rostro pero esto debido a la descomposición del cuerpo inmediatamente comenzamos la investigación duramos 22 días realizando entrevistas realizando control técnico y fue así como establecimos que estas dos personas su novio y el primo del novio fueron quienes causaron la muerte al individual en 22 días solicitamos la orden de captura con nuestro fiscal y en 42 días los ubicamos estos sujetos para el día 3 de enero ya no estaban en la ciudad estos sujetos huyeron hacia Antioquia y estuvieron en un municipio denominado San Francisco pero en corregimientos rurales donde solamente se accedía a través de motocicleta o en Mula pero como ellos sabían que la autoridad estaba detrás de ellos se movieron hacia la costa atlántica fue así como dimos captura el pasado día de la mujer 8 de marzo en Paranoa Atlántico y en Cartagena Doctores ¿qué papel cumplía el primo de la expareja de Liliana Morales en este caso? ¿por qué fue la autoridad para hacer el primer anticrime? ¿y el doctor me ocurrió que la mata y el caso? Situaciones sentimentales situaciones de pareja quiero decir que el primo fue el que apoyó al novio de ella desafortunadamente para desaparecer como primo afortunadamente apoyó al novio y pues realmente lo que hicieron como lo dijo el doctor esto es algo que no puede ocurrir ellos como estaban encontrados en su vida diaria a comercializar y a vender en almacenes de abarrotes estaban haciendo lo mismo en esta vez en este país ¿lo hacían de manera normal? ¿como si no hubiesen cometido? sí, estaban haciendo de manera normal ¿se sabe si el niño de Morales fue asesinar mismo 28 de diciembre o la tuvieron entretenido unos días y luego ¿qué pasó? se sabe que el mismo 28 de diciembre sobre las 12 de la noche ellos se causaron la muerte alegre ¿fue en el mismo sector de Navarro o en algún otro punto de la ciudad? fue en el Fuente de Navarro fue en el Fuente de Navarro programate desde ya para el evento familiar sin costo que con FENALCO Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo podrán disfrutar de obra de teatro infantil gato con botas piscina actividades lúdicas estaciones de feria legomanía concursos y mucho más descarga ya tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com.co te esperamos este sábado 16 de marzo En actividad operativa realizada en el municipio de Tuluá contra el hurto en todas sus modalidades la policía logró la recuperación de un vehículo tipo automóvil marca Hyundai línea Accent GL modelo 2013 color plata de placas MJR192 el cual fue hurtado el día 15 de septiembre del 2018 en la ciudad de Cali solicitado por la Fiscalía 102 local de Cali avaluado en la suma de 28 millones de pesos Es hora de ver las noticias judiciales en nuestro panorama regional Más de 343 mil unidades de mercancía de contrabando provenientes de China y Vietnam avaluada en 2.148 millones de pesos fueron incautadas en las últimas horas por parte de la policía la Fiscalía y la DIAN a través de diferentes operativos realizados en Buga, Palmira Yumbo, Florida Tuluá, Jamundí Puerto Tejada Santander de Quilichao Cali y Popayán sacaron del comercio ilegal a celulares y accesorios para celular representados en audífonos estuches cargadores baterías cables USB entre otros estos productos son ingresados al país evadiendo impuestos y la documentación reglamentaria exigida por la regulación aduanera lo que fomenta la competencia desleal frente al comerciante legal el juzgado noveno de control de garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de nueve presuntos integrantes de la estructura delictiva Los Güeros dedicada a la comisión de homicidios selectivos en Cali según la fiscalía la estructura delictiva en mención se le indalga a la comisión de cinco hechos delictivos ocurridos en los años 2017 y 2018 asimismo estarían inmersos en la comercialización de sustancias estupefacientes y soporte logístico para la consecución de armas de fuego y vehículos para las actividades ilícitas Los Güeros tenían su accionar delictivo en la comuna 4 de Cali especialmente en el barrio Camilo Torres Ante la reciente objeción del presidente Duque sobre algunos artículos de la justicia especializada para la paz CNC Noticias habló con el asesor de paz y posconflicto de Tuluá Jesús Alberto Cruz Arenas El presidente de la república Iván Duque objetó parcialmente seis artículos de los 159 que corresponden a la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz debido a razones de inconveniencia La JEP abre todo un espacio un espacio para juzgar y para acompañar a las víctimas del conflicto y para que se haga justicia en este país La ley estatutaria la JEP fue aprobada por el senado y la cámara de representantes en el año 2017 que luego la corte constitucional también aprobó por ende el único trámite que faltaba era la sanción presidencial Anoche escuchaba al presidente anunciando unos cambios unos cambios en la jurisdicción especial para la paz a mi parece que ante todo el Estado debe cumplir con los compromisos de paz pactados en la Habana esos compromisos son el Estado y una organización que estaba en armas sería muy sería muy responsable por parte del Estado a nivel territorial nosotros miramos que la FARC ha cumplido hasta ahora con los acuerdos de paz y el gobierno les está incumpliendo la objeción presidencial para el politólogo y asesor de paz Jesús Alberto Cruz Arenas arriesgan el acuerdo de paz desde luego arriesgarían pero está blindado está blindado internacionalmente desde luego ahí se va a armar toda una polémica hoy hay una de suena a nivel nacional sobre el tema de los acuerdos pero eso está blindado por un acompañamiento que se hicieron las organizaciones internacionales en este proceso de paz tan importante para Colombia hoy son 10 mil fusiles que han dejado de disparar y eso ya es contribuir a la paz territorial y a la paz mundial realmente que es lo que afecta a todo el continente latinoamericano y en especial para Colombia hoy Colombia vive vive otro ambiente totalmente diferente los únicos que en Colombia están jugados con el tema de la guerra son los sectores pero la mayoría de la gente hoy respiramos un ambiente diferente y queremos la paz la objeción del presidente implicaría abrir un debate de 8 o 9 meses en el Congreso donde la JEP expresara su acuerdo no a la reforma constitucional que el presidente Duque propone para ser revisada nuevamente por la Corte Constitucional según un informe de la Secretaría de Bienestar Social en el municipio de Tuluá de las 1631 personas que fueron atendidas 1021 fueron mujeres Ligia E. Matas con Cruz psicóloga de la Secretaría de Bienestar Social habló con CNC Noticias sobre las atenciones realizadas en el programa de psicología durante el año pasado nosotros logramos una atención psicosocial a 1631 personas de las cuales 1021 son mujeres eso nos está diciendo que el mayor porcentaje de personas que acuden por psicología es precisamente las mujeres dado que en ellas existe una mayor cultura a diferencia de los hombres que mantienen cierto temor cierta vergüenza para recibir orientación frente a problemas familiares o individuales estos datos demuestran que son las mujeres las que más solicitan atención psicológica ante problemáticas familiares y vulneración de derechos mientras los hombres debido a septicismo temor o vergüenza consultan con menor proporción precisamente el trabajo de nosotros ha sido empoderar a estas mujeres porque muchas de ellas también son víctimas de maltrato y lo que hemos llevado pues los casos con mayor complejidad y articulando pues con las rutas de atención nos hemos dado cuenta que la mayor dificultad es que estas mujeres demanden la secretaría de bienestar social desde el programa de psicología espera que tanto hombres como mujeres puedan acercarse a las instalaciones para que tengan un mayor acompañamiento psicológico que aporte al bienestar mental y social de cada uno de los turueños y turueñas hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en cns noticias y ya regresamos la S hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá empresa social del estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com ahí viene Kate que vergüenza ay André todavía con esas gafas remendadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis Somos Barrios y Compañía SAS distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes BitCola entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 o al correo servicioalcliente arroba barrios y cia punto com o al teléfono 225 25 81 Gracias por preferir CNC Noticias El rector de la UCEBA Jairo Gutiérrez Sobando firmó un convenio con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para la cooperación entre ambas entidades con el fin de lograr movilidad internacional para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas Las sesiones ordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se realizaron en la sede del tribunal en San José, Costa Rica con el fin de abrir espacios de internacionalización al programa de derechos en prácticas y especializaciones Además del convenio que se firmó para donde nosotros podamos contar con la movilidad de estudiantes y de egresados porque también puede ser con egresados es que la Corte sesionará aquí en Colombia más o menos en el mes de octubre está por definirse pero lo que sí es claro es que en 15 días más o menos estamos recibiendo el coordinador de la Corte La idea de la UCEV es iniciar con derecho para abrir campo a otros programas como comercio internacional ingeniería industrial ingeniería ambiental entre otras Sería iniciar con derecho y posteriormente otros programas porque pues es muy probable que nosotros tengamos en ingeniería industrial o en las demás ingenierías en ingeniería ambiental porque el término y el saludo de Costa Rica para todos es pura vida la parte ecológica y ambiental es muy importante para ellos pero adicionalmente dentro del convenio obviamente tuve la oportunidad de conversar con de visitar al doctor Angelino Garzón tuvimos la oportunidad de charlar largo rato sobre sobre temas de universidad él no ha dejado de pertenecer a la universidad además porque es un egresado honorífico de la UCEVA y la idea es que nosotros también podamos tener estudiantes que en un momento determinado puedan hacer la práctica ahí sí para los demás programas en la Embajada de Colombia en Costa Rica que sería una muy buena experiencia para los estudiantes y para no solamente para los de ingeniería sino para todos los programas la comunidad UCEVista celebra este nuevo convenio que le permitirá cumplir la visión de la institución frente al componente de cooperación e internacionalización de sus programas y estudiantes de la Universidad del Valle coinciden en afirmar que la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro ha cumplido con los compromisos establecidos con la comunidad educativa de esa alma mater voceros estudiantiles de la Universidad del Valle luego de conocer los avances de los compromisos adquiridos en la pasada mesa local de diálogo con el gobierno departamental y directivas de la Universidad del Valle coincidieron en afirmar que hay cumplimiento en las peticiones realizadas y en la ejecución de obras que van a ayudar a la infraestructura de la universidad y la calidad académica de la misma creemos que es lo que estábamos pidiendo y que hoy está plasmado a realizarse en este año y el año que sigue a la hora de dar cumplimiento sobre los acuerdos pactados ha estado siempre allí de pie de frente al estudiantado y ha cumplido con la palabra empeñada la orientación que se le dio a esta mesa de diálogo se han venido cumpliendo de alguna manera las proyecciones que se habían tenido inicialmente en cuanto a los presupuestos de regalías uno de los primeros compromisos fue la conformación del comité de derechos humanos a nivel estudiantil y regional de la Universidad del Valle ya estamos adelantando toda la implementación para la capacitación carnetización y chalequización de los distintos miembros del comité construcción del edificio de la facultad de artes integradas ampliación del restaurante universitario Meléndez construcción del restaurante universitario San Fernando fortalecimiento del sistema bienestar universitario para las sedes regionales entre otras son los compromisos que van avanzando en esta mesa territorial estamos discutiendo los problemas de la universidad y con los estudiantes con los trabajadores con los profesores y así de esa manera pues podemos conocer de primera mano y así tratar de ver cómo solucionamos algunos problemas unos que son administrativos que será la dirección la rectoría la que lo solucione pero otros tan importantes como la infraestructura que se va a hacer con los recursos de regalías entonces hemos venido explicando cómo se van a dar cumplimiento a esos compromisos la red de cámaras de seguridad del valle del cauca tendrá un operador regional encargado de su operatividad en todo el departamento la empresa de recursos tecnológicos ERT asumirá la conectividad de la red de cámaras de seguridad del valle del cauca priorizadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro dentro del plan integral de seguridad ciudadana del departamento es una conexión que hacemos en todos los municipios del valle del cauca donde la gobernación hace conexión y hace violencia a través de cámaras esto es un tema que viene muy conectado con la policía nacional con la policía que está aquí en el valle del cauca y pues nos permite a nosotros crecer en ventas pero también nos permite dar la satisfacción que le estamos sirviendo al valle del cauca la ERT dispone del componente tecnológico para montar la red de cámaras a través de su plataforma de uso digital tenemos la fibra el internet sumizamos datos todo lo que requiere el sistema de videocámaras para prestar un servicio óptimo de seguridad de acuerdo a la nueva ordenanza que la gobernadora promovió en la asamblea departamental y que seguramente le va a dar muchos réditos a nuestro departamento la conectividad de las cámaras de seguridad por parte de la ERT hace parte del plan de acción de la entidad para fortalecer sus metas de crecimiento corporativo en cns noticias les presentamos los indicadores económicos del día el dólar subió 0.19% y se vende a 3.168 pesos con 35 centavos la unidad de valor real del banco de la república subió 0.02% y se encuentra en 263 pesos el precio del café bajó 0.05% y se vende en los mercados internacionales a 97 dólares con 15 centavos la tasa de referencia de ETF se encuentra estable con 4.64 puntos porcentuales el precio del euro subió 0.34% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.563 pesos con 47 centavos es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 23.41 mucho sabor Mahava Kifa Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 81 51 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 2258181 entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida regresamos con más información la secretaría de bienestar social hizo presencia en la sesión ordinaria ante el consejo municipal para presentar el informe estadístico de personas atendidas en la vigencia 2018 el área psicología la secretaría de bienestar social presentó el informe de vigencia de 2018 ante los concejales donde mostrará los resultados obtenidos y que fueron propuestos en el plan de desarrollo fue dar a conocer todo un trabajo que se viene realizando desde la secretaría de bienestar social en el área de psicología nosotros somos un área transversal a todos los nueve ejes poblacionales entiéndase por nueve ejes poblacionales infancia adolescencia primera infancia mujeres diversidad sexual adulto mayor etnias son estas poblaciones con las que nosotros diariamente trabajamos el trabajo de nosotros consiste en la atención psicológica individual y familiar programas de capacitación y formación talleres experienciales así como visitas domiciliarias Ligia Emma Tascón Cruz psicóloga de la Secretaría de Bienestar Social habló sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes en Tuluá el año pasado nosotros establecimos con unos indicadores bastante altos una problemática en la zona rural de Monteloro ahí llevamos a cabo aproximadamente el 20% de las atenciones a esos jóvenes estudiantes en atención individual y familiar sin embargo hacen es decir nosotros debemos comenzar un trabajo conjunto con la Secretaría de Educación con el objetivo de realizar mayor prevención dentro de las áreas o dentro de los programas educativos desde la Secretaría de Bienestar Social buscan realizar ejercicios de sensibilización en la familia con el objetivo de que reconozcan la problemática que afecta al núcleo familiar y la dinámica social el trabajo tiene que ser de manera continua no puede ser solamente un ejercicio de prevención tiene que haber un trabajo terapéutico para esos jóvenes con el objetivo de brindar digamos un acompañamiento y un seguimiento el Consejo Municipal propuso algunas medidas para que la Secretaría de Bienestar Social siga atendiendo las necesidades sociales del municipio fueron intervenciones más que todo en temas del manejo del recurso de realizar una reingeniería en el tema de los programas sociales de que exista mayor articulación dentro de las secretarías para que los indicadores digamos o los resultados se puedan ver más reflejados la Secretaría de Bienestar Social continuará buscando formas de articulación con otras secretarías que le permitan fortalecer los procesos de brindar apoyo y acompañamiento a la población tulueña en el casco urbano y la zona rural y mucha atención la DIAN invita a los contribuyentes a pagar oportunamente el IVA y las retenciones y así evitar denuncias penales por cobro extemporáneo la directora de la DIAN en Tuluán y el Agodoy Bonilla hace el llamado a los contribuyentes en CNC Noticias estamos haciéndole una invitación a todas las personas para que revisen sus obligaciones con la DIAN especialmente las obligaciones por concepto de impuesto a las ventas IVA y por concepto de retención en la fuente todas aquellas personas que tengan alguna de estas obligaciones y que no las hayan cancelado que no las hayan pagado dentro de los dos meses siguientes al recaudo de estos recursos deben cumplir rápidamente con esta obligación las personas que no realicen sus contribuciones se verán envueltas en procesos penales por el no pago de los recursos lo que queremos es que las personas eviten este tipo de situaciones eviten ser denunciadas penalmente el año pasado ya tuvimos más de 10 condenas penales por este concepto lo que queremos es que la gente se acerque buscar una alternativa para el pago y evitarnos todo este tipo de situaciones y evitarnos también la aplicación de sanciones que son cuantiosas onerosas para cada una de las personas las consecuencias por no pago inician con el cobre coactivo de la deuda y finalizan con el remate de los bienes de las personas a la par la DIAN adelanta un proceso penal con la Fiscalía General de la Nación en contra del contribuyente también les recordamos a cada uno de estos contribuyentes que ojalá directamente el representante legal la persona dueña del negocio quien sabe realmente su realidad económica ingrese a la página de la DIAN con su usuario allí puede consultar el estado de sus obligaciones puede darse cuenta que está vencido y que está debiendo muchas veces nos está pasando es que por desconocimiento del contribuyente no se ha efectuado el pago la DIAN realizará las visitas llamadas telefónicas y las citaciones correspondientes para que los contribuyentes lleguen a un acuerdo de pago y la invitación es a que nos contacten a que se acerquen a las oficinas de la DIAN tenemos funcionarios prestos a brindarle toda la información para evitar justamente que lleguen a estas etapas de sanciones igualmente si tienen actualizado su RUT a través del correo electrónico del número de teléfono oportunamente les mandamos un mensaje esa es una alerta para que usted sepa que tiene alguna obligación pendiente y se puede acercar o si corresponde a una inconsistencia también entonces puede comunicarse con nosotros y resolverla la DIAN espera que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y evitar sanciones penales ahora hablamos de política el precandidato a la alcaldía de Tuluá Luis Fernando Campo Chiri continúa su campaña de sensibilización ambiental en esta oportunidad la realizó en el estadio 12 de octubre en el marco del partido Cortulua Boyacachico el fútbol es un deporte de multitudes y esto lo sabe Luis Fernando Chiri por esto recorrió las tribunas entregando sus bolsas de reciclaje e invitando a cuidar el medio ambiente a ver estamos trabajando muy duro tratando de generar conciencia ciudadana protección al medio ambiente y ya lo hemos hecho en las calles de Tuluá hoy por primera vez tratamos de realizar copiando algo que en el mundial pasado se vio como los japoneses recogían todas las basuras después de terminar el partido hoy lo hicimos acá en nuestra ciudad en nuestro estadio dejamos totalmente limpio e impecable nuestro estadio y es la jornada donde queremos sensibilizar a la gente a tratar de embellecer nuestra ciudad recoger las basuras clasificarlas y también proteger el medio ambiente además se hizo una jornada de recolección de la basura que la gente arrojó en el estadio para invitar a preservar la limpieza de los escenarios deportivos si la seguiremos realizando cada vez que vengamos al estadio seguiremos realizándola y trataremos de generar mucha conciencia ciudadana que es lo que queremos protección al medio ambiente una campaña en la que el precandidato está empeñado para el bien de la ciudad el líder y dirigente deportivo Germán Aldán Alzate piensa postular una vez más su nombre para la alcaldía de Tuluá espera que en los próximos días se realice una consulta interna en la que el partido liberal le apoye en unión con el partido Colombia Humana toda su vida ha estado ligada al deporte ahora busca una nueva oportunidad para postularse como candidato a la alcaldía de Tuluá estoy en ese proceso también respetando el procedimiento que desde la capital y desde la república de Colombia están estableciendo y estamos entonces en esa convergencia que se está realizando y lógicamente que yo con todos mis amigos liberales y del nuevo liberalismo y otros sectores sociales independientes voy a colocar mi nombre a consideración y voy con todo a ver si me gano ese honor de ser candidato de la Colombia humana de la Colombia de Petro Aldana espera que se realice una consulta interna donde su nombre sea avalado para postularse a la alcaldía yo aspiro a que sea en este mes antes de que acaba de marzo pero estamos en el proceso y tenga la seguridad que con mis amigos vamos a participar y vamos a animar a todos los liberales independientes y a todos los del nuevo liberalismo también que galanistas y les estoy convocando a todo Tuluá a todo liberalismo antiguo y a la juventud liberal a la mujer liberal para apoyar con toda también no solamente en mi nombre sino a la gobernación y en la consulta o encuesta que se va a realizar con el doctor Fernández Lozano a la gobernación del Valle del Cauca dentro de sus propuestas como alcalde se encuentra la construcción de un gran complejo ambiental y deportivo en la ciudad programa que tengo para los deportistas para salud para todos voy a hacer el pulmón para los tulueños el pulmón quiere decir el bosque gigantesco de muchas etarias ya tengo localizado el terreno que es de la nación es un baldío y en eso va a ser algo como se puede llamar espectacular para todos para los niños para las niñas para la juventud para las personas de la tercera edad eso lo voy a llamar yo el pulmón de la ciudad de Tuluá lo tengo para ser ejemplo a nivel nacional incluso a nivel mundial porque va va a ser de grande una gran cantidad de metros estoy hablando de hectáreas que tiene nuestro municipio y que los demás gobernantes de la ciudad de Tuluá nunca observaron eso entonces en ese sentido yo ahí voy a estoy haciendo el trabajo del clima también la concentración de nuestros deportistas aquí en la ciudad de Tuluá un centro de recreación para todos los tulueños en eso ese terreno gigantesco aquí en Tuluá también asegura que se encargará de revisar la contratación de administraciones pasadas de que voy a ser el alcalde si el pueblo y Dios me eligen voy a ser el alcalde que voy a defender a Tuluá y a los tulueños en el sentido de que voy a defenderlos en cuestión de los servicios públicos voy a hacer revisar un poco de contratos que se hicieron en cuenta de todos los tulueños y que en su momento divulgaré cuando presente mi candidatura a la alcaldía de Tuluá espera que en pocos días un hombre quede firme para su aspiración al primer cargo del municipio la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca inició con la señalización de los puntos de alta accidentalidad en las vías más neurálgicas del departamento de noche la firma contratista se encarga de la señalización de algunas vías del departamento en especial la carretera que conecta Cali con Florida y Cali de Agua en la demarcación de los puntos críticos en la vía Cali-Florida y en el municipio de Agua entre los corregimientos de Borrero-Hierbe y El Carmen a través de una inversión que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca busca disminuir los altos índices de accidentalidad que se registran en ambos ejes viales para nadie un secreto que la vía Cali-Florida sobre todo el trayecto entre Cali y Candelaria es una de las vías más accidentadas del país entonces precisamente lo que estamos buscando es demarcar esos puntos críticos de accidentalidad y lograr disminuir la accidentalidad en esos tramos los trabajos los trabajos que iniciaron hace algunas semanas durarán más de seis meses se espera ir demarcando en el transcurso del tiempo esos sitios identificados como críticos en materia de siniestros viales en cns noticias una nueva pausa para comerciales pero ya regresamos con los deportes ven al restaurante el paisita campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el paisita campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 Ah, pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés se volvieron me voy Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 225 0973 celular 316 de 98 68 44 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Regresamos con más noticias pero ahora deportiva la Corporación Club Deportivo Tuluá hizo su primer entrenamiento de la semana trabajan para llegar de la mejor manera al partido de mañana por la Copa Águila El partido por Copa Águila será fundamental para el equipo corazón ya que el equipo se encuentra motivado para obtener el campeonato El club tulueño ya sufrió una derrota contra el Quindío en este primer semestre del Torneo Águila partido que le servirá para dar un golpe sobre la mesa Es claro Es claro que nuestra opción es pasar de fase porque es lo que necesitamos tanto para que la mayoría del grupo tenga competencia y por nosotros mismos porque también queremos pelear arriba Sí, por ahí motivado, motivado el equipo está muy motivado estamos esperando el partido de mañana que salgan las cosas de la mejor manera hemos trabajado para esto y esperemos Dios mediante que se queden los tres puntos aquí en casa La escuadra corazón le dará la importancia que se requiera el compromiso pues el deporte Quindío no es un rival fácil Sabemos que es un partido difícil por lo que es Quindío que es fuerte físicamente pero nosotros desde la intensidad desde el buen juego esperamos hacer un buen partido Nosotros vamos por los dos torneos esperemos Dios mediante se nos den las cosas pasar primero mañana en el partido que se viene y el fin de semana contra Bogotá En los entrenamientos el grupo se ha entendido de buena manera aplicarán lo que han practicado que es posición del balón juego por las bandas y esta vez ser efectivos a la hora de tirar a la portería El cuadro de Cortulua se alista para enfrentar el partido por la Copa Águila compromiso que tendrá como contrincante al Deportes Quindío La fecha pasada por Copa el conjunto tulueño perdió un gol por cero contra los Sopitas en la ciudad de Neiva El Quindío también llega con una derrota a manos del Orso Marzo de Palmira tuvo su primer partido perdido por la Copa Águila Cortulua saldrá con un equipo alterno un once inicial donde hay varias novedades los más destacados son Guillermo Gómez Mateo Puerta y Ober García Pues como te digo hacer lo que el profesor nos dice mucha intensidad mucha salida por la banda mucha seguridad y eso se va dentro del terreno de juego Dentro del esquema que formará Mayer Candelo habrá nuevas asociaciones entre los jugadores para darle más dinámica al estilo de juego Por ahí Rivaldo estamos conversando y el primer partido que nos toca juntos estamos hablando por ahí el Mago siempre nos habla el Profrutado también los movimientos y las cosas a la hora de marcar a la hora de atacar estamos esperando Dios mediante que se nos den los goles En la portería el equipo corazón late a la perfección una rivalidad sana entre Guillermo Gómez y Manuel Gardani en este partido estará bajo los tres palos el guardameta Guillermo Gómez La fecha 2 por la copa se jugará a las 7 de la noche en el estadio 12 de octubre escenario que en el primer semestre ya vio cosechar un triunfo del Deportes Quindío ante Cortulua tres goles por uno Se juegan las eliminatorias de fútbol sala en el Coliseo Benicio Echeverri de Tuluá partidos que definirán su clasificación a juegos departamentales La selección tulueña al mando del profe Jorge Álvarez ha trabajado desde hace tiempo atrás y también pasado por procesos con el fin de dar lo mejor en los departamentales Bueno, gracias a Dios nos hemos preparado de la mejor manera hemos venido con un proceso desde el año pasado trabajando con esta selección con vista a los juegos departamentales en Buenaventura nosotros siempre hemos venido año tras año con procesos para cuando lleguemos a esta justa ya tengamos una selección armada y poder representar a nuestro municipio de la mejor manera El entrenador de la selección de Tuluá Jorge Álvarez sabe que él y su grupo tienen una responsabilidad con el municipio Totalmente gracias a Dios yo he tenido una buena acogida de parte no solamente de los deportistas sino de los padres de familia que también están vinculados a este proceso siempre vengo haciendo ese trabajo con honestidad porque para eso el INDER me contrata para hacer un trabajo honesto un trabajo con responsabilidad y por eso la institución cree en mi persona y por ende pues yo hago ese trabajo diferenciado para que el profesor Germán se sienta también bien y por ende pues como su asistente técnico hoy te digo hagamos una buena representación la verdad que el compromiso que nosotros tenemos es bastante grande de parte mía pues ya todo ese proceso ya se hizo ya claramente el profesor también afirma que sus jugadores y el grupo completo están a un buen nivel para ser competitivos y sacar buenos resultados los futbolistas analizan lo que será el partido ante la selección de Pradera y cómo llegar a afrontar este partido difícil enfrentarán el partido de una forma contundente y con la mentalidad de clasificarse a los departamentales pues la disposición que tiene el equipo y todo el cuerpo técnico es salir a proponer y pues aprovechar que estamos de locales y aprovechar la casa ¿no? pues como la meta es como ganar tener una mentalidad de que pues obviamente pues hay que sacar el equipo adelante y pues tenemos un compromiso con el profesor y con Tuluá es que tenemos que sacar la selección adelante según los jugadores la actitud y la motivación con la que enfrentarán el partido proviene de las palabras de su profesor para que tengan excelentes resultados la motivación es el entreno tan fuerte que hemos tenido todo este tiempo por una meta que es ganar y poder clasificar para los juegos y esperemos que se cumpla y pues con toda nuestra gente poderlo lograr pues la motivación que nos da el profesor es que nos vean otros directivos ¿no? otras personas que nos puedan ver y sacar el potencial que tenemos Brian Riascos y Juan Camilo Gallego tienen presente que la responsabilidad es exigente porque ellos son los representantes de Tuluá ya se encuentra lista la reglamentación por parte del gobierno departamental para regular los deportes aéreos en el Valle del Cauca y evitar que se sigan presentando accidentes fatales la gobernación del Valle del Cauca tiene listo el decreto que reglamentará la práctica de los deportes de vuelo libre como el parapente siempre priorizando la protección de la vida de las personas que realizan estos vuelos tenemos que entrar un poco más a fondo y permitir un desarrollo para el departamento donde haya que hacer unas inversiones y bueno efectivamente pues es algo que debe realizarse con un proyecto a largo plazo con el decreto se pretende establecer los voladeros o sitios de despegue legalmente autorizados y que sirvan para la práctica deportiva o turística del parapente diciéndoles a los municipios necesitamos tener una parte legal donde convergen todos los grupos de socorro y por supuesto todas las entidades para que haya un orden y no tengamos más muertes para el departamento la gobernación del valle del cauca y la asamblea departamental trabajarán conjuntamente para desarrollar una infraestructura que permita la práctica de los deportes aéreos disminuyendo al máximo los riesgos que se puedan presentar con recursos de regalías generar una infraestructura como lo ha llamado el alcalde de Roldanillo y que lo tocamos en el antiguo plan de desarrollo la estación o el parque de los vientos creo que es necesario que haya una infraestructura verdadera para seguir practicando el deporte desde Indervalle se buscará la creación de la liga de parapente para poder seguir mejorando la regulación de la práctica de los deportes aéreos en el valle del cauca y hasta aquí la información deportiva una pausa para comerciales y ya regresamos en el valle del cauca de la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Ahora sí te llegó la hora de viajar a San Andrés, Cartagena o Santa Marta con GANE arma tu combo y elige tu viaje juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante o doble chance de 3 mil o 2 mil pesos más un chance de mil pesos en adelante y si tú ganas escoge donde quieres ir San Andrés, Cartagena o Santa Marta adicional gana 500 mil pesos para gastos en el viaje sorteo 20 de marzo deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas todo incluido GANE le apuesta la felicidad desde ya se tiene prevista la modificación del horario de atención durante la Semana Santa en las oficinas de la Gobernación del Valle la Gobernación del Valle del Cauca modificó temporalmente el horario laboral y de atención al público en las diferentes dependencias de la administración departamental de manera transitoria con ocasión de la Semana Santa ha decidido declarar no laborables lunes, martes y miércoles santo para ello expedió el decreto 274 de febrero 27 del presente año con el fin de compensar esos tres días modificando el horario desde el miércoles 6 de marzo y hasta el 12 de abril el horario será de 7 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 y 30 de lunes a jueves y los viernes hasta las 4 y 30 de la tarde lo estamos compensando previamente una hora diaria durante 27 días que compensa las 27 horas de esos tres días vale la pena aclarar que en ese horario no se ajustarán las dependencias de gestión del riesgo movilidad las subsecretarias de asuntos delegados en el tema de pasaportes y el área de liquidación de impuestos de la unidad administrativa de rentas estas dependencias mencionadas anteriormente trabajarán en su horario habitual durante los días las lunes, martes y miércoles de semana santa también operarán en este mismo horario la gobernación del valle realizará festivalle como un homenaje a los festivales del departamento como un reconocimiento al trabajo y dedicación de los municipios por conservar las tradiciones culturales a través de sus festivales el gobierno departamental realizará festivalle un homenaje a los ritmos que resuenan por el valle del cauca traer los festivales que hacemos en diferentes municipios como Bandola Mono Núñez familias que cantan etcétera incluso el mismo Cantores del Río que es un festival un encuentro de cantores que es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la apertura de festival ya está prevista para el 24 de abril la meta es que estos festivales tengamos un festival una vez al mes en un teatro de la ciudad de Cali vamos a hacerlo en el teatro municipal empezamos desde el mes de abril con el festival del Mono Núñez luego tendremos el festival de Bandola para que los caleños o algunos visitantes que tengamos que no han tenido la oportunidad de ir a esos maravillosos festivales que hacemos en nuestros municipios del departamento del Valle del Cauca pues tengan una muestra y conozcan lo que es el contenido artístico temático de los festivales el reconocimiento a los festivales vallecaucanos está en la línea de trabajo de la gobernadora Dilian Francisca Toro para fortalecer la memoria de las manifestaciones artísticas de la región una de las metas de la unidad de saneamiento del Valle del Cauca es mejorar la calidad del agua y controlar los virus de las enfermedades especialmente en la zona rural durante la rendición de cuentas del último año la UES presentó un balance positivo de sus logros y metas en vigilancia control saneamiento ambiental entre otros pero además presentó retos que emprendió para el 2019 como el de aumentar la cobertura de calidad de agua en los acueductos rurales hemos beneficiado a 55 mil habitantes del área rural rural dispersa de nuestro Valle del Cauca y el compromiso es llegar a 120 mil para finales del 2019 o sea que tengamos 120 mil campesinos y campesinas niños y niños tomando agua potable otro reto es mantener el control y la no circulación del virus de la rabia garantizando las coberturas útiles casi 100% en cobertura en perros y gatos principales transmisores de la rabia en el Valle del Cauca estas son dos grandes metas sanitarias de la UES Valle para 2019 además de las misionales como el control de medicamentos y alimentos entre otros y así hemos llegado al final de CNC Noticias por el día de hoy no olviden que en horas de la noche tendremos una nueva emisión gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales feliz tarde para todos nos vemos en las redes de la noche y Gracias por ver el video.